Bueno, si yo y mi bolsera Bueno, esto es un regalo de la tienda Así que creo que son colombianos No me imagino que Tienen un lindo Una linda grulla Pero, así la grulla Ya iba a decir, la grulla no tiene cabeza Si, es una grulla Ah, si Bueno, la tarjetita Ah, dos Venga, es que en serio, pensaban que éramos dos las que vimos Como que se dieron cuenta ¿De dónde para mí? Los compitivos, yo digo que son esos de aguardiente ¿Son de aguardiente? Me parece Yo quiero este Espero que no se den aguardiente Ah, no 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 Huele muy rico Ah Me atrapé ¿A qué huele el tuyo? Como a cereza Como a naranja Ambos Venido de chicle Venido de chicle Oye, es tan rico ¿Quieres? A ver, me dejó Me dejó Me dejó No me amas ¿Cierto? No Bueno Ah, está así Está aún muy rico Has aprobado Y yo siento la curiosidad Bueno Por el que digo El de Cobato Cobato Ni tu camino Pero estoy leyendo Dice Kira 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 es como brillante Brillante Sí Yo se itachi Soto Oshiete No Hoshi Soto Soto Cuando se dobletea la T es que esta va a buscarse alargar Soto Oshiete Hoshi no kuni no ohanashi Yo lo entendí Hoshi que es como estrella Bueno Bueno, estrellas Son estrellitas Bueno, ahora Lo vamos a iluminar Ay, Cobato Tadadán Ay Tienen dos manos muy resbaladizas Master en coger dulces Antes de que se caiga de la mesa Sí, son de azúcar Sí Es de azúcar Literal Si ustedes tienen carias No se las recomiendo Pero miren las estrellitas Son muy lindas Son muy lindas Pues Tienen Tiene un leve sabor Pero es muy pequeño A pesar de que es azúcar No es tan dulce Pero no se sabe Sí ¿Qué es azúcar? Está rica Aprobado Guardemos Bien Ya Al final Guardamos Espero que no nos decepcione Que a nosotros nos gustan mucho las pesas Tadadán Tadán 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 ¿Te ayudo? No No Ya 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 Puedo ponerle más misterio a la cosa No pues Ay, son bolas Grandes Hombre, yo Se me quitó un poquito el sabor de la vez ¿Será que? Ah ¿Qué? Yo creo que es chicle ¿Será? Parece Mira, mira Sí Es chicle Es chicle Es chicle Ah, pues sí Está suavecito Un chicle Y sabe muy rico Sabe a fresa Una fresa Pura fresa Este no te mienten Mira, tiene el mismo sabor de esos bom 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 Que son así de chiquititos como de 50 Que son de, sí Que son de fresa Igualito Muy rico No nos decepcionaron No O sea Bueno, es de todos Que son horribles Nunca vuelvo a comer eso En mi vida Así me lo regalen Sí Y por un japonés no me importa Me lo pueda Dar Brad Pitt Yo no sé De cualquier persona Pero Sí fue bueno Haber probado eso Falta el chicle Pues este chicle No lo probamos bien Ah, yo sí Ah, usted que Comió un pedazote A ver Vaporú Nosotros haciéndole publicidad O sea ¿Cómo va a comer De estos chicles No tienen enfermedad? No está enfermo Lo que no me gustó fue eso Hay que jugar Bueno, no sé Eso está por ahí No sé cuál de todos te gustó más El que más me gustó De todos De todos Que lo volvería a comer Sería Eso Ah, yo sí Me gusta porque no está A papel Ah, y este ¿Qué fue el mejor? Este Fue el mejor De todos los dulces Y este Lo sigue Y el mecato Pues es lo salado Todo es como mucho de maíz No sé si fue porque nos echaron solo maíz O qué Las papitas también están ricas ¿Las papitas? Y de maíz Pues lo único que no me gustó este Porque sabía a sopa Aunque a mí me gusta la sopa Pero no No en barra Pues en barra Sopa en barra No, gracias Y el otro que sabe como apescado Ay, no, ese otro no Yo no sé Ay, lo siento Si a ellos les gusta eso Lo siento Entre gustos no hay disgustos Sí Como dicen por ahí A mí me parece horrible A otra persona le gustó Así como a mí me gustó La cosa esta Ya, ya no me va Y bueno Eso fue todo por hoy Espero que les guste este video Y nos vemos en otro Jané Jané Cuando uno recibe un paquete ¿Qué es lo que más desea? ¿Qué? ¿Cuándo uno desea? Eso Ay, no me explotó ¿Es tanto? ¿Estás jura? Cuando yo ya te decidí Ay, está bien Yo estaba frustrada